Bien, vamos entonces a concluir este módulo número 6 con el último segmento correspondiente a las epístolas pastorales del apóstol Pablo que envía a Tito y a Timoteo. En este caso ya vimos primera a Timoteo, vimos Tito y ahora la última epístola que es segunda epístola a Timoteo. Como ya conocemos el contexto y todo, vamos directo al punto del tema central de la segunda carta de Pablo a Timoteo. ¿Cuál es el tema central de esta epístola? Bueno, esta epístola podemos resumirla como aliento y exhortación de Pablo a su hijo en la fe, a perseverar en el ministerio que Cristo le había encomendado con poder, amor y dominio propio, mostrando Pablo su propia vida como ejemplo ya que él estaba próximo a la muerte. Así que a la espera de la muerte, en cualquier momento, Pablo anima a Timoteo a perseverar en su ministerio utilizando su propia vida como ejemplo. Y aquí se levantan preguntas. Por ejemplo, ¿estaba Pablo necesariamente preocupado por Timoteo por la forma que él le habla? Fíjense un momento en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, como él se dirige a Timoteo y le dice, Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamientos santos, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, cuando vemos este texto, pensamos, ¿será que Pablo estaba preocupado por Timoteo, de que Timoteo estaba muy tímido, retraído, achocado por esta situación de que ahora Pablo estaba de nuevo preso y que Pablo iba a morir? ¿Será que él estaba mostrando algún tipo de espíritu de cobardía? Que Pablo dice, no, es que el espíritu que te han dado a ti, el Espíritu Santo, no es un espíritu de cobardía, sino es un espíritu de poder y es un espíritu de amor, es un espíritu de dominio propio. Entonces, de ser así, esto sería entonces un gran problema si Timoteo estaba en esta situación para Pablo, ya que Timoteo iba a ser ahora encargado, delegado, después de la muerte del apóstol Pablo, a él continuar esa obra. O sea, que no debemos tampoco perder de vista y enfocarnos en la vasija y si no ver el mensaje, el tesoro que había en la vasija. La vasija Pablo es impresionante, pero la vasija Timoteo, ambas tenían el mismo mensaje. Y ahora Pablo quería que él portara ese mensaje en 2 Timoteo capítulo 2, dice versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate, es decir, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es una figura muy hermosa donde Pablo le dice, lo mismo que yo te he dado a ti, que tú escuchaste de mí delante de muchos testigos, esto yo quiero que tú se lo encargues a otras personas, que sean fieles para también ellos enseñar a otros. Es interesante eso. Pablo le exhorta en esta pístola también a vivar el fuego del don, a reemplazar el temor con el poder que Dios nos da, con el amor, con el dominio propio, y a no avergonzarse de Pablo y del Señor, sino a sufrir por el evangelio y a mantener la verdad. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13, reten la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea que en todos estos textos vemos cómo Pablo le da esa exhortación a él y nos hacemos otra pregunta. ¿Acaso existía cierta debilidad por la presión del trabajo en la iglesia de Éfeso y la persecución del mundo exterior? Pablo entonces llama Timoteo en general a él fortalecerse, a él encontrar su fortaleza en la gracia de Dios. Capítulo 2 de 2 Timoteo dice, tú pues hijo mío, y en la Biblia de la traducción que yo tengo aquí de la Biblia de la Reina Valera dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y aparentemente nuestro español suena como, esfuérzate, tú haz el mejor esfuerzo para, no pero la palabra ahí en griego es más bien, y lo traduce así la Biblia de las Américas, fortalécete, es decir, adquiere tu fuerza de esa gracia que es en Cristo Jesús. Porque como está traducido aquí, esfuérzate, como que tú vas a hacer un esfuerzo tuyo que va a lograr alcanzar esa gracia que es en Cristo Jesús. Esa no es la idea. La idea es que como tú eres débil, como, ¿quién es suficiente para estas cosas? Ninguno de nosotros. Entonces adquiere tu fortaleza en la gracia de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Y le exhorta a continuar predicando la palabra, que es la principal amonestación de la última parte de la carta. Por ejemplo, si ven en 2 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 2, dice así. Vamos a leerlo del versículo 1, 4, 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontenarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Oigan, aquí hay tantos textos buenos aquí. Lo que dice Pablo, mira, llegará un momento en que la gente lo que va a querer escuchar son fábulas y van a aparecer falsos maestros que le van a decir lo que ellos quieren oír conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos y pasiones. Que te digan lo que tú quieres oír. Y por eso va a ir mucha gente a oír eso. Entonces, ¿qué yo te digo a ti? No. Predica la palabra. Eso es lo que tenemos que predicar. ¿Y cuál es la palabra? Acuérdense que la palabra de Dios es ley y evangelio. Ley y evangelio. Aplástalos con el peso de la ley. Resucítalos con la palabra de la buena noticia del evangelio. Eso no lo hacemos nosotros. Nosotros simplemente proclamamos la Biblia. La Biblia tiene las dos palabras. La palabra de la ley. La palabra del evangelio. Pero predica el texto. Habla la palabra. No vengas con tantos cuentos, fábulas, ilustraciones, películas, novelas. Todo eso lo puedes utilizar como elementos de ilustración en tus mensajes. Predica la palabra. Predica el texto. No creas tú tu propio argumento. Tu propio tema. Es necesario muchas veces traer un tema a la luz de lo que dice la Biblia. Pero predica la palabra. Esa es la exhortación. Y eso es lo que él le encomendó a Timoteo. Así que esas últimas palabras a Timoteo incluyen pocos halagos para él. Pero muchas amonestaciones. Incluyendo 25 imperativos que Pablo le manda a Timoteo. Pablo menciona algunas doctrinas importantes. Incluyendo la salvación por la gracia soberana de Dios. La persona de Cristo. La perseverancia de los santos. La inspiración de la escritura y su utilidad. Que es un texto que todos conocemos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, etc. O sea que eso también se lo dijo a él en ese contexto de segunda Timoteo. Bien, con esto vamos entonces a ver estos cuatro capítulos de la segunda epístola de Pablo a Timoteo y vamos a examinar su contenido. De nuevo, les recuerdo cuál es la idea central. Aliento y exhortación de Pablo a su hijo en la fe a perseverar en el ministerio que Cristo le había encomendado con poder, amor, dominio propio. Mostrando Pablo su propia vida como ejemplo, ya que él estaba próximo a su muerte. Entonces, capítulo 1. Aquí vemos en el capítulo 1 una exhortación al coraje y a la fidelidad en guardar la verdad del evangelio. Dice el capítulo 1, segunda Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracias, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, si no participa en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento Santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, así mismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y sabes esto ya, Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figuelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solicitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Así que con este primer capítulo vemos varios detallitos aquí. Una es que la carta inicia con reminiscencias de la historia espiritual entre Timoteo y Pablo cuando se le encomendó a ambos guardar la verdad. De ahí que Pablo le exhorta al coraje y a la fidelidad en guardar la verdad del Evangelio. Pero notamos también que es una carta muy personal. Recuérdense al principio que dimos una gráfica donde se veía que primera Timoteo era la más pastoral de todas y que Tito estaba en el medio como entre pastoral y personal, pero que segunda Timoteo era muy personal. Y aquí vemos por qué. Porque está hablando de acuérdate, yo me regocijo de recordar tus lágrimas y oro por ti y la fe no fingida que hay en ti Timoteo. Y mira, tú viste como me dejaron todos solos aquí. Y ese tema de que no se avergüencen, no se avergüencen, es que Pablo había caído preso otra vez en Roma. Entonces tú estar asociado con un preso que Roma le tiene tanto respeto y que quiere tenerlo ahí preso es peligroso. Entonces la gente se apartó de él y lo dejaron solos. Pero dice él de uno de los hermanos de Onesífero que dice que de la casa de Onesífero que muchas veces lo confortó, no se avergonzó de sus cadenas, sino que cuando estuvo en Roma este Onesífero buscó, porque acuérdense, no hay medios de comunicación, no es tan fácil. Él buscó dónde tenían al apóstol Pablo preso, lo encontró y lo confortó. Y él está contándole a Timoteo sobre esa nota personal allí. Bien. En el capítulo 2, entonces, vamos a ver ahora sufrimiento, persistencia y resolución que son necesarios para los que enseñan el Evangelio. Esto no suena bonito, ¿verdad? Como nosotros ahora que estamos enseñando el Evangelio vamos a tener sufrimiento, vamos a necesitar persistencia y estar resolutos predicando el Evangelio. Porque es que ustedes han oído eso muchas veces de muchos pastores distintos. Avergonzados del Evangelio. Es que eso fue un libro que escribió el pastor John MacArthur una vez, Avergonzados del Evangelio. Y otros pastores de otras denominaciones han escrito. DJ Kennedy escribió también sobre el Evangelio. Otros pastores han hecho diferentes obras de la ala anglicana, de la ala luterana, de todas las alas, el tema del Evangelio como una vergüenza. ¿Por qué? Porque el Evangelio ofende. A la gente le ofende que tú le digas lo que tienes que hacer. Pero si tú le dices a la gente que no importa lo que tú hagas, tú estás perdido. Eso ofende más. Y ese es el Evangelio. El Evangelio dice que la gracia de Dios vino a salvarnos, no por obras, sino por la fe de Jesucristo. Él vino a salvarnos. Y eso ofende a la gente porque la gente quiere salvarse a sí mismo. Entonces, dice el capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate, ya vimos que era fortalécete en esa gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor, más la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fueremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son y meneo y fileto, que se desviaron de la fe, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos y, apártese de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro. Unos son para usos honrosos, otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo de Dios, el siervo del Señor, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Bien, en este capítulo 2 vemos, entonces, otra vez, ese sufrimiento, esa paciencia, que aun cuando otros están fallando, Pablo cuenta con que Timoteo seguirá siendo un buen soldado de Jesús, un obrero que usa bien la palabra de verdad y un hábil maestro. Vean nuevamente en ese capítulo 2 cómo existe ese contraste, otra vez, entre la ley y lo que están hablando contienda. Evita vanas y profanas palabrerías que conducen más a la impiedad. Pero entonces habla de la gracia de Dios y que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, etcétera. Bien, entonces, en el capítulo 3 habla de estos advertencias sobre los problemas venideros y una exhortación a Timoteo a continuar en el Evangelio. Fíjense que en cada capítulo hay una exhortación para el Evangelio. En el capítulo 1, aguardar la verdad del Evangelio. En el capítulo 2, la persistencia y la resolución que es necesario para los que enseñan el Evangelio, que no se avergüencen del Evangelio. En el capítulo 3, advertencias acerca del problema venidero y una exhortación a continuar en el Evangelio, dice en el capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los leites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Hannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, ahí fue que nació Timoteo, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en este capítulo 3 vemos que siempre vamos a tener hombres impíos alrededor nuestro que utilizan la religión para promover sus propios intereses. Y Pablo le pide que él siga su ejemplo, que utilice apropiadamente las Escrituras de tal manera que Timoteo sea equipado para toda buena obra. Y luego entonces ya en el capítulo 4, la carta concluye con este encargo para predicar el Evangelio. Dice en el capítulo 4, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontenarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo, dice Pablo, yo ya estoy para ser crucificado y el tiempo de mi partido está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Este Marcos, recuerden, que era el Marcos que se había devuelto en el primer viaje misionero y ahora Pablo, al final de su carrera, necesita que Marcos venga porque él era útil. Era una muestra de la gracia de Dios y su reconciliación entre ellos. A Tíquico lo envié a Éfeso. Recuerda que Tíquico, desde Roma, fue el que llevó las cartas a Colosas, a Filemón y a la carta a Éfeso. Entonces, ahora envía otra vez a Tíquico a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Aquí estamos viendo un hombre que se va a morir y él está pensando en que le traigan los libros y los pergaminos porque él quiere seguir estudiando y leyendo la Escritura. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdame tú también en él, pues guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. O sea, que Pablo estaba en una situación donde lo podían tirar a los leones ya. Y él estuvo allí, el Señor le dio la fuerza. Versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca, esa es Priscila, y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eugulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Así que la carta concluye con una nota de urgencia. Predica la palabra mientras puedas. Me queda muy poco tiempo en esta tierra. Ya he concluido mi trabajo. El Señor me aguarda con la corona de vida. Ven pronto a verme, Timoteo. Esas son las últimas palabras. Peculiaridades o ideas características que podemos aprender en primera, segunda de Timoteo y en Tito. Como ven, son cartas pastorales que ocupan un tema muy común. Las epístolas pastorales entonces son muy armónicas entre sí. Hay muchas ideas entrelazadas en las tres cartas y constituyen una buena base para apreciar el estado de la iglesia durante los años 70 después de Cristo. Es decir, cuando Pablo escribió esto, ya estábamos llegando al año 70 cuando vino la destrucción del templo de Jerusalén. O sea, Pablo murió antes que eso, obviamente. Pero las ideas claves que se presentan en las tres epístolas de manera armónica son las siguientes. Hay un énfasis sobre la administración de la iglesia en relación entre los pastores y sus miembros. Por ejemplo, lo vimos en primera Timoteo, como hay toda una lista de las viudas, de los ancianos y en Tito, donde dice, las ancianas enseñan a las más jóvenes. Tú mantente en esta relación con a los ancianos como padre, a las ancianas como madre. Se lo dice tanto en primera Timoteo como en Tito. Sobre la sana doctrina, eso es algo que está a lo largo de todo. Acuérdense, la sana doctrina está fundamentada en lo que es la buena noticia del evangelio, a la luz de la santa ley de Dios. El evangelio, la buena noticia, está proclamado y la sana doctrina se evidencia con el tema de una conducta que adorna esa doctrina, que es consecuente, que es coherente, que está en línea con el evangelio que hemos creído. Y también el otro tema es la advertencia contra la falsa enseñanza. Muchos textos que lo pueden ver en sus libros, en primera Timoteo, en segunda Timoteo y en Tito. Y también la palabra piedad. Eso podemos hacer un estudio de esa palabra. La palabra piedad, eu sebeia, eu bueno, sebo mai, devoción. O sea, que es una persona bien devota. Es una persona que tiene devoción a Dios con acción. Entonces, cuando Pablo habla de la piedad, está refiriéndose a esa actitud activa de un hombre que ama a Dios y que tiene, en consecuencia, una vida que quiere agradar a Dios y hacer buenas obras para su prójimo. Es decir, que ama a Dios y al prójimo. Pero, de nuevo, ya explicamos que eso viene como fruto de la gracia de Dios que nos regenera y es lo que le explica aquí. que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Que el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad aprovecha para todo, para esta vida y para la venidera. Y que algunos tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, la vida de piedad es esa vida donde la grasa de Dios nos inunda, nos sobrecoge para que nosotros andemos en vida nueva. Pero, de nuevo, no confiando en nuestros propios méritos, no confiando en nuestra propia fuerza. Porque, recuérdense lo que dijimos de Martín Lutero, que decía que nosotros somos simul justus et pecator. Es decir, al mismo tiempo somos justos, porque hemos sido justificados por Dios, pero somos pecadores. En mí mismo yo soy un pecador. En Cristo yo soy justificado. Y yo vivo en esa realidad ahora, de este lado del sol. Entonces, con esa realidad y con esa conciencia, yo debo pensar que las obras de justicia que yo estoy haciendo, yo no fui salvo por obras de justicia, dice Tito capítulo 2, sino por la gracia de Dios, por la regeneración del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, yo no voy a hacer cosas para alcanzar eso, sino que porque Dios me ha salvado, como consecuencia, el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, de nuevo. Hay un fruto del Espíritu que se manifiesta en nosotros para no hacer lo que nosotros queremos, que en nuestra carne, ¿qué nosotros queremos? No queremos nada con Dios. Pero la gracia de Dios se ha manifestado y ha cambiado nuestro corazón. Y hasta que Cristo se ha formado, es un misterio. En esta vida, el ya y el todavía no. Y de ese tema, él habla mucho en esta epístola de la palabra piedad, que es repetida muchas veces en Primera Timoteo, una vez en Segunda Timoteo y dos veces en Tito. Y finalmente, las características de los líderes, de los pastores. Recuerden que hay una lista en Primera Timoteo capítulo 3 y hay otra lista en Tito capítulo 1 de cómo deben ser los pastores a la hora de elegirlos. En cuanto a doctrinas, en las trece epístolas, unas más que otras, se menciona la elección soberana de Dios, que Dios es soberano, su gracia salvadora, la persona de Cristo, el sacrificio o expiación, el sacrificio sustitutivo de Cristo, la regeneración donde el Espíritu Santo nos regenera en Tito capítulo 3, versículo 5, la segunda venida de Cristo, la función apropiada de la ley. Eso es interesante. Dice él, la ley es buena si se usa legítimamente, pero la ley fue dada para los transgresores, dice él. Y ahí da una lista de todos los pecados que la ley declara, que la ley, para que entonces el Evangelio haga su obra. La función apropiada de la ley, los atributos de Dios, la caída, la perseverancia de los santos, la inspiración de la Escritura. Nuestro texto favorito para hablar de que la Biblia es inspirada por Dios. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Y las características de los líderes que ya hablamos en Primera Timoteo 3 y Tito, capítulo 1. Finalmente, como hemos visto ya para concluir, las tres epístolas son ricas en muchos textos claves en la vida cristiana. La característica de los líderes es un texto muy importante. Si no tuviéramos estas cartas, no supiéramos cómo vamos a elegir un pastor. ¿Será que el pastor puede ser una persona que tenga una conducta normal, ligera en el mundo, pero en la iglesia sabe mucho teología? No. Estas cartas nos dicen en estos textos cómo debe ser. Nos hablan de los instrumentos de honra, de la Escritura que es inspirada, de desechar las fábulas, etcétera, etcétera. Son muchos textos. Ya creo que hemos leído las tres epístolas. Así que con eso, yo creo que por el momento es suficiente. Y en la próxima, entonces, vamos a continuar viendo las epístolas generales y ya con esto concluimos las epístolas de Pablo. Muchas gracias y nos vemos entonces en el próximo módulo número 7. Hasta entonces.